Nosotros habíamos empezado esta causa de investigar en julio del año pasado. Una denuncia que normalmente aparece en forma anónima, que había una persona que se dedicaba a la comercialización de estupefacientes. A partir de ahí empezamos la investigación y en un momento determinado advertimos que había otra fuerza investigando, también diríamos a esta persona o a otras personas vinculadas con esta persona, mejor dicho, y entonces yo me puse en contacto con el doctor Viego, que es el fiscal de drogas de acá de Bahía Blanca. Y bueno, ahí nos reunimos y en forma conjunta decidimos que a él ya, de acuerdo a lo que se estaba viendo en el desarrollo del comportamiento de esta gente, excedía a su ámbito de competencia. Ya dejaba de ser una meta medudio para transformarse en una comercialización de drogas que interviene directamente la justicia federal en ese caso. Claro, concretamente en Río de Tuel había una especie de kiosco y también allanaron la zona porque suponían que la droga venía de ahí. No, originalmente ese era un kiosco, exactamente. Pero la droga era manejada, digamos, el traslado, el ir a buscar, el después distribuirla, era por la detenida Rosana Contreras. Ella era la encargada, digamos, de ir a buscar la droga, de traerla, de trasladarse de un lugar a otro. Pihué y Pringue son los dos lugares que teníamos también. Así que, bueno, los allanamientos han sido exitosos, las detenciones han sido hasta ahora de tres personas, pero, bueno, en el ámbito de la investigación, nosotros llevamos casi un año de la investigación, están involucradas mucha más gente. ¿Cuánta droga, doctor, se secuestró? En total, lo que tengo hasta ahora, siete kilos y medio de marihuana. Se secuestró también dinero de curso legal y dinero de curso legal también, pero apócrifo, si hay que hacer el legal, ahí tienen la cantidad de dinero. Se secuestraron balanzas de precisión, se secuestraron armas, se secuestraron vehículos, se secuestraron teléfonos celulares, que son importantes también para continuar con la investigación. Así que, esto ha sido, digamos, un éxito en función de que ha sido un trabajo de las dos fuerzas, contacto directo también con provincia, en la parte de drogas. Así que, bueno, se ha logrado, nosotros queremos un buen fin con estos procedimientos. ¿Creen que hay algún tipo de conexión, doctor, o creen que con estos operativos ya han cortado todas las... Conexión siempre existe, porque, lógicamente, hay prueba de que esa droga ha sido traída desde el Gran Buenos Aires. Bueno, estamos siguiendo ese circuito también. Esto, lógicamente, pone fin a una parte, pero nosotros sabemos positivamente que se movía muchísima, muchísima más droga de la que se secuestró. O sea que, por semana, más de 10 kilos se movía en este circuito. Claro, la gente de Pringles y de Pigüe, supuestamente, esa droga la traía de Buenos Aires. Sí, esa es, digamos, la línea que tenemos. ¿Siempre marihuana o algún otro tipo? Siempre marihuana, cocaína se secuestró muy poco, de acuerdo a lo que tengo así ya informado. Pero, bueno, están todos los elementos propios de la comercialización.